Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Desde el corregimiento El Salado en el Carmen de Bolívar, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que se están poniendo en marcha todos los protocolos para evitar que el virus del ébola llegue a nuestro país. Migración Colombia tiene instrucciones precisas de revisar muy bien de dónde vienen todos los pasajeros que llegan a nuestro territorio y si vienen de alguna región del mundo que tiene alguna posibilidad de traer ese virus, pues se le pone en algún tipo de cuarentena. Por otra parte, el mandatario dijo que gracias a las medidas preventivas que adoptó el gobierno frente al virus del chikungunya, el número de afectados es menor al esperado. Y afortunadamente también por las medidas, gobernador, y gracias por esa colaboración, ese empeño que usted le ha puesto, por las medidas que se han puesto en marcha, el número de afectados ha sido menor al que estábamos pronosticando, o sea que no ha habido congestión en los centros de salud, congestión en los hospitales, va a seguir creciendo, porque eso es un ciclo normal. Hoy tenemos 15 mil y va a seguir creciendo, pero afortunadamente todo está bajo control. Horas antes, el mandatario asistió a la Convención Internacional de Seguros 2014 en Cartagena, y en Bogotá sostuvo una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hegel, quien reiteró el apoyo de ese país al proceso de paz. En nuestra página web www.presidencia.gov.co encontrará más detalles de estas noticias del Gobierno Nacional. Los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.